La idea era visibilizarlos a ellos, mostrarlos, porque con ellos son los que siempre trabajamos en el interior y podemos ver la situación de cada trabajador rural y de cada empresa. Bueno, en cuanto a lo que me preguntabas, Adrián, nosotros en estos 10 meses que venimos trabajando tenemos alrededor de 77 actas que hemos hecho, todavía tenemos altos índices de trabajo negro, ya sea en la ganadería, en el departamento de La Paz un 40 o 50%, en la papa lo mismo no está sucediendo, en el olivo no tan así, pero bueno, sí, se plantean situaciones laborales también bastante fuertes en algunos sectores en cuanto a lo que es el incumplimiento a ropa de trabajo, etcétera, etcétera, que lo pueden explicar acá los compañeros de UATRE, que hacemos un trabajo conjunto, nosotros con la registración, la fiscalización y ellos con el sistema, el tema laboral. Así que bueno, hacemos un trabajo conjunto, estoy contento que los compañeros hayan podido venir y que ustedes, la prensa, puedan visualizarlo a ellos, que son los que en el interior tienen que estar permanentemente con el trabajador, dándoles soluciones. ¿Hay incumplimiento por parte de la patronal? ¿En qué sentido? Hay incumplimiento en el sentido de que muchas veces no se le otorga lo que estaba diciendo, ropa de trabajo, en lo salarial, no, en lo salarial están cumpliendo, si bien es cierto, aquellos que estamos diciendo de que hay trabajo no registrado, obviamente que ahí no hay cumplimiento, que son las actividades, nosotros la papa, la nuez y la ganadería, tenemos alrededor de un 50% todavía de trabajo no registrado en la provincia, no así en el olivo. Entonces, sí se presentan otras situaciones, que es por ejemplo la falta de entrega de ropa de trabajo, a veces sucede que todavía no están bancarizados los trabajadores, que todavía le pagan en el campo. O sea, hay situaciones que lo van resolviendo, obviamente, los compañeros de UATRI. ¿De qué manera está la apariencia de la situación? ¿Cómo? ¿De qué manera está la apariencia de la situación que van viendo a medida que... Bueno, por suerte, nosotros hemos estado, por ejemplo, últimamente, trabajando muy fuerte, en esta época que no hemos tenido cosecha, en lo que es la ganadería. Hemos hecho alrededor de 30 actas, compañeros que nunca lo han visitado, que nunca ha llegado, nunca a una fiscalización, y que siempre escucharon hablar de nosotros, pero nunca pudimos estar presentes. Entonces, hay una recepción muy buena por parte del empleador, lo que es la ganadería. Están registrando a la gente, por suerte, y bueno, y también las condiciones. Por ejemplo, yo le estaba diciendo al compañero que uno de los empleadores el otro día venía y le planteábamos que hay veces que la mayoría de los campos no tienen cocina. Ellos cocinan en intempérez, con leña, y cuando llueve no pueden comer los muchachos. Entonces, hay situaciones que se van resolviendo, por suerte, pero bueno, estamos encima de esas situaciones para que el trabajador trabaje cómodo en su lugar. Y más cuando hablamos de ganadería, porque ya son puesteros, no es que, como en otras actividades, que el trabajador va y vuelve todos los días a la casa. Ahí están permanentemente cuidando el ganado, ¿verdad? Entonces, siempre están en ese lugar. Y las condiciones de los lugares tienen que ser óptimas para tener una buena cama, tener una heladera, tener una cocina, para que ellos puedan estar como corresponde, como puedan estar en su casa.